La artista mexicana Julieta Aranda centra su práctica multidimensional a los mecanismos de una poética de la circulación, la posibilidad de una subjetividad politizada a través de la percepción, uso del tiempo y la noción del poder sobre el imaginario. En 1998 fundó junto a Anton Bidocle E-Flux, medio editorial impreso y digital de análisis sobre el arte contemporáneo. Sus ideas se materializan en esculturas, fotografías e instalaciones, pero también en acciones o procesos que se convierten en experiencias para los espectadores. Entre sus muestras más destacadas se encuentra su participación en la Segunda Trienal Poligráfica de Puerto Rico, el Pabellón de América Latina en la 54ª Bienal de Venecia, en la Segunda Bienal de Moscú, en la Novena Bienal de Lyon, en la Bienal de Whitney y en la Séptima Bienal de La Habana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!